El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡No nos miren! ¡Unete! 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 ¡Vecino no te calles! ¡Toma la calle! ¡Vecino no te calles! ¡Toma la calle! ¡Vecino! ¡Amigo! ¡Esto va contigo! ¡Vecino! ¡Amigo! ¡Esto va contigo! ¡Tenemos la solución! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Los banqueros a prisión! ¡A prisión! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.